¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ¿cómo se está preparando la Fórmula 1 para iniciar la temporada con el Gran Premio de Austria? Bueno, como sabemos, Christian Horner, que es el jefe de equipo de la escudería local, explica algunos de los procedimientos y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, a falta de poco más de un mes para que la Fórmula 1 del pistole hace salida de la presente temporada 2020, si nada cambia con el Gran Premio de Austria. Bueno, Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull Racing, que es además la escudería local, que además es la escudería local en el Gran Premio de Austria, se ha mostrado positivo y ha explicado las varias medidas de seguridad que ha estudiado para hacer que el evento esté lo más controlado posible. Y bueno, espero que haya mucha seguridad con el inicio de la Fórmula 1 este año, espero que haya mucha seguridad con este nuevo inicio de la Fórmula 1, que bueno, como sabemos, ya falta menos de un mes para que se inicie con el Gran Premio de Austria, y que se suponía que iba a iniciar el pasado mes de marzo con el Gran Premio de Australia, pero que fue cancelado a causa de la crisis sanitaria mundial del COVID-19 o coronavirus, y bueno, que acá dice una pregunta que con la que nos interroga este medio, Carandriver España, que dice así, ¿Podrá la Fórmula 1 arrancar la temporada en Austria con éxito? Yo voto que sí, y bueno, salió un 93% y bueno, y un 7% que no. Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.